Hijo te quiero Que un día se iría sin adiós decir Y me dejaría amándola así Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas Y yo le creí Te dijo te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Sin adiós decir Y me dejaría amándola así Te dijo te amo Me dijo mentiras, mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras, mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo mentiras, mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo mentiras, mentiras bonitas